Música Están haciendo un reconocimiento al señor Juan Carlos por 20 años de trayectoria como mascarero El día de hoy el NPD le hace un merecido homenaje al señor Juan Carlos Blanco alias El Pelón por 20 años de mascarero en la lucha libre Es una persona que desde que era el primer mejor ha estado conociendo, nos ha apoyado y sobre todo es una persona que nos enseñó lo más importante, la humildad No podemos hablar de otra cosa del señor Juan Carlos Blanco mas que de la humildad que él con la que él se maneja Cuando nosotros empezamos, este proyecto yo quiero estar atrás Yo no quiero que nadie sepa absolutamente nada de mí Y se comprendió demasiado que aceptaran este homenaje Porque siempre te han movido atrás hermano No te gusta figurar, no te gusta que la gente reconozca Somos los máximos que han hecho para la lucha libre independiente Hoy, el NPD y toda esta gente, servidum merecimos homenaje Porque dentro de ti, existe el corazón que todos los votadores queremos Estatores,牠 mor sons ¡Se que es régimen el Crescente del Estado! ¡Se que es ser un saludo, no te gustan de Strobelos amelegadas! ¡Ana Tio, a la P! ¡Ana Tio, a la P! ¡Ana Tio, a la P! ¡La P! ¡Aplausos! Que sean muchos, muchos más como mascareros, muchas felicidades, Juan Carlos Blanco, muchas, muchas felicidades. Este es el trabajo de Juan Carlos Blanco, el pelón, máscaras realmente hermosas, que aquí vienen ofreciendo ahorita. Se va a hacer por lo de su homenaje, se va a hacer una rifa de cuatro tapas, tres que van a ser premios de consolación y esta que va a ser el premio mayor, por un costo de 50 pesos el boleto, se va a hacer la rifa. Todos son de los, Juan Carlos Blanco, el pelón. A ver, ¿quiénes son los luchadores Huracán? Y ahorita le preguntamos si quieren a Juan Carlos para que nos diga bien. ¿Quiénes? Las otras dos, tenemos otras dos. No sabemos de quiénes sean, pero... Por 50 pesitos se van a sacar unas máscaras preciosas. Ahí están. Ahí viene Juan Carlos Blanco, mire, dice, a ver. A ver, Juan Carlos. Estás en vivo, Armando, en esta entrevista para Echo Godplay y nos está preguntando de tu trabajo con las máscaras. Estas las vamos a rifar el día de hoy. Así es, va a ser una rifa aquí para toda la gente que viene a acompañar aquí al amigo. Está haciendo sus funciones y que le está yendo muy bien. Es un pequeño agazaje para todos ustedes. Las máscaras son semiprofesionales. Hay una máscara que es de Huracán Ramírez de Scorpes. Es una máscara de Scorpes profesional, bordada a mano. ¿Y qué otros luchadores trajiste, Juan Carlos? Ahora yo nada más traigo las que traen. ¿Las que se van a rifar? Es Camaitachi, Misteria. Solicitamos la presencia de todos los luchadores. ¿Los animales? Los animales. ¿Los animales? ¿Los animales? ¿Los animales? Maitachi, Misteria y Garacán Ramírez. Ok, Juan Carlos. ¿Y a cuánto tiempo estamos luchando como mascarero? Tengo 20 años cumpliendo como mascarero ya, profesionalmente. He tenido la oportunidad de trabajar con luchadores, como lo son el hijo de tinieblas, tinieblas, los traumas, entre otros luchadores. ¿Dónde te localizan, Juan Carlos? Estamos ahí en San Pablo, Jalpa, en la calle de Mar Rojo, en el número 22. Ahí tiene su casa, en el Estado de México. ¿Esto es municipio de...? La Nepantla. La Nepantla. Te agradezco mucho, Juan Carlos, muchas gracias. Te agradezco, Juan Carlos, muchas gracias. Te estamos viendo, gracias.